Bien, nosotros en primer lugar nos dimos cuenta del apoyo del señor por parte de Caritas. Caritas nos comenta que el señor necesita el apoyo, nosotros ponemos la mano de obra y Caritas nos apoya con todo lo esencial para realizar la limpieza. Todo lo que hace Caritas es en donación, no tiene ningún costo. El trabajo que hace la policía de proximidad también es totalmente gratis. Es un conjunto entre Caritas y Seguridad Pública Municipal. Los invitamos a que se unan a este tipo de apoyos, es una causa muy buena. Pueden llegar con Caritas o pueden llegar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que se unan a este apoyo tan noble.